Muy buenos días a todos, soy Fabriz Hernández, estamos aquí en el Castle Beach, 5445 Collins Avenue, para ver la actualización de la semana del 3 de marzo hasta el 16 de marzo, sobre la venta y sobre la renta dentro de este edificio. Ustedes saben que antes ayer había una noticia muy grande, una oferta sobre el edificio, pero esto yo lo explico a otro vídeo. Vamos a ver qué ha pasado esta semana, podemos ver aquí en la pantalla 27 unidades en venta, acuérdate, tenemos 575 departamentos a la venta en total en el Castle Beach, perdón, 575 en total y 27 para vender. Aquí podemos hacer la renta corta diaria, con Airbnb, Booking, Virreo, lo que sea. Ahora, entonces es un condominio, no es un condo hotel, pero se permite la renta corta. Vamos a ver qué ha pasado, entonces para acá, tenemos un apartamento nuevo que es del M15, es una grande unidad que está a 1,050, aquí estamos bien de precio porque es un 3 habitación. ¿Qué tenemos más? Se puede ver acá, un pendiente, pendiente el 908, acuérdase, estaba al precio de 310, vamos a ver al momento del closing, del cierre, acuento, se ha vendido este departamento, por el momento está pendiente. Tenemos también, para acá se ve, dos closings, el 1128, el 1729, son dos departamentos muy lindos que están directamente a la vista al océano con un balcón. El precio de venta del cierre era para 462,500 para cada uno y aquí estamos haciendo nuestra agencia que habíamos vendido las dos unidades y que habíamos hecho el cierre. Y está, señores, aparte que hay uno, solamente uno, que es el 1134, que este también está cancelado, que está al precio de 415,000, que es un estudio directamente vista al océano, la línea 34 es vista al océano. Vamos a ver si viene de vuelta, pero me extrañará, vamos a ver por qué los precios están un poco cambiando aquí en el Castle Beach. De antes ayer que tenemos la oferta del edificio, los precios son completamente diferentes. Vamos a ver cómo se pasa. Sobre la renta, ¿se puede ver? No hay más actividades. Ustedes se pueden ver todas las actividades del Castle Beach DT hace más de cuatro años, años, señores. Se puede ir directamente a la página web del Castle Beach, www.castelbeachweekpost.com. Se puede también directamente llamarme o tomar una cita conmigo. Abajo tiene el enlace de mi calendario electrónico, así se puede directamente tomar una cita conmigo sin compromiso de una media hora. Además, se puede mandarme un texto, un WhatsApp o llamarme a mi número de teléfono personal 786-603-0184. Pero acuérdate, ustedes se quieren quedar al tanto, se quieren quedar al tanto de la actualización, no solamente del Castle Beach. Porque nosotros hacemos el reporte no solo del Castle Beach, pero del reporte también de lo que se pasa aquí en Estados Unidos, con los intereses, con los bancos, con todo. Aquí, todo relacionado al mercado inmobiliario. Entonces, si ustedes se quieren quedar al tanto, aquí es gratis, completamente gratuito. Clica aquí en My YouTube Channel, suscribe a My YouTube Channel, así tú te vas a recibir una noticia cada vez que yo pongo una video en línea. Y ya está, señores. Aquí ustedes tienen todas las herramientas, mi canal de audio electrónico, mi teléfono, la cadena de YouTube. Quédate al tanto para ver, porque ustedes si tienen un departamento para comprar, que quieren comprar un departamento, o si ustedes tienen un departamento para vender. Señores, el mercado es muy diferente, créeme. Míralo, apóyate de un profesional, así te puedes saber exactamente lo que pasa, y cuál es el precio. El precio de venta, si tú quieres vender tu departamento dentro del área. El precio de renta también, si quieres gastarlo. O el precio de compra real, si tú quieres comprar un departamento. Y está, señores. Muchísimas gracias de mirar este video. Igual que siempre, nos vemos la semana que viene. Bye, bye.